Todo está bien Ya estoy haciendo un trabajo fino Digamos que es especial Junto con todo el tiempo del mundo Pa' qué me voy a apurar Si ese caso lo requiere Ella no tiene rival No No hay día que no le lleve Como regalo una flor Se le entregó con cariño Pero no le hablo de amor Y si la veo que viene De la plaza o el mercado Salgo corriendo a su encuentro Y le cargo los mandaos Que a goces a largo plazo No estoy apurado El otro día salimos Y nos fuimos a bailar Ella seguro pensó Hoy si me va a enamorar Me miraba fijamente Con mirada de esperanza Tampoco le hable de amor Y la lleve hasta su casa Y la lleve hasta su casa Como está esa nena Pero como está esa nena Si la viera caminar Está bien buena Eso sí vale la pena Men Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Yo voy a barrer contigo Me chiquitica bombón Estoy trabajando el paño fino Estoy puesto pa' tu cartón Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Y así sabrá el corazón Lo que es amar Con profunda pasión Amor Aunque muere en el intento Detenerte Y si no tengo la suerte Pues se muere mi ilusión Estoy trabajando fino Ya verás que no te engaño Yo voy a barrer contigo Antes que se acabe el año Cuando caigas en mis brazos Tú caerás como nada Y él tendrá que entender Muleta que tú eres la mujer Que hoy precisa mi cama Y él es tu mamá ¡Vamos! Habrá un paso que Habrá un paso que me la llevo Esa niña me corresponde Y aquí sola no la dejo Por eso Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Como me gusta esa mulata Cuando se pinta su pelo Por eso me desespero Oye Si se marea me la llevo Porque esa niña a mí Me gusta verla pasar Y me entretiene con su mirar Caballero Si se marea me la llevo Si se marea pa' mí la enreda Y se la lleva pa' donde quiera A esperar la luna llena Si se marea me la llevo Oye mira Esa chica es un bombón Si se marea me la llevo Esa chica está bien buena Si se marea me la llevo Si la vieras con su yin a la cadera Si se marea me la llevo Muchacho Que ella es candela viejo Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Si se marea me la llevo Oye mami mira que te estoy cantando Que cuando tú me vayas tumbando Tú me la llevas Si se marea me la llevo Yo lo sé Si se marea me la llevo Arriba vamos dice Si se marea me la llevo Esa chica es mía Si se marea me la llevo Casi casi mía Si se marea me la llevo Vamos Si se marea me la llevo Oye mami mira que te estoy atrap** Si se marea me la llevo Yo lo sé Si se marea me la llevo Jajaja Jajaja Mami mira que te estoy atrap** Jajaja 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 Gracias.